Hola que tal amigos como están sean bienvenidos que gusto poder estar con ustedes espero que se encuentren muy bien esta vez traigo un nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender a animar nuestros propios background con este estilo como de rayones han visto que venden hasta paquetes con esta clase de composiciones ya preanimadas para que tu solo las apliques a tus videos y la verdad que viene muy bien para poder adornar nuestros videos cuando de pronto necesitamos crear composiciones con un estilo rústico esto está genial para eso así de que de esto va este video tutorial lo que están viendo de fondo es un pequeño demo de lo que vamos a aprender así de que sin más preámbulo vamos al video tutorial vamos a empezar creando una composición voy a dejar este nombre así y voy a dejarle este preset de 19.20x10.80 y vean que en este caso solo le voy a dejar 24 frames no necesitamos más y 6 segundos en este caso vamos a dar clic en ok y listo muy bien ahora lo siguiente que voy a hacer es traer una imagen que tengo por aquí esta imagen me va a ayudar con el tutorial vean esta imagen yo la hice pero hay cientos de imágenes como estas gratuitas en google solo te vas a google y ya pones ahí scratch and dust y ya puedes encontrar imágenes como estas y pues ya te las descargas ¿no? bueno lo primero que vamos a hacer teniendo esto aquí vamos a ir a nuestro buscador de preset y vamos a poner curves vamos a poner curvas y solo le voy a dar doble clic para que se aplique y aquí vean en el canal RGB voy a quedarme ahí no voy a moverme y vean voy a sujetar esta parte de aquí arriba y la voy a mover hasta acá solo quiero que lo que sea blanco sea muy blanco y ahora esta parte de aquí abajo para lo que es negro sea pues muy negro si vean quiero que haya esta separación lo que hago con esto es borrarle los grises ¿vieron esto? vean se lo voy a desactivar un segundo ahí están todos los grises ¿ven eso? entonces solo quiero que se mire así lo que trato es de aislar toda la información este de ruido que tiene pues nuestra imagen ¿no? ahora vean aquí mismo en nuestro buscador de preset vamos a buscar offset vean que por aquí abajo les estoy poniendo los nombres en español ahora solo le damos doble clic y este offset está bien interesante voy a detenerme un segundo para explicarles cómo es que funciona vean este offset literalmente lo que hace es desplazar eso es lo que hace vean si yo muevo la parte derecha aquí donde están estos números y lo comienzo a mover hacia la izquierda por ejemplo hacia la derecha que diga perdón esto va a comenzar a moverse de manera vertical vean de arriba hacia abajo ¿ven eso? entre más lo vaya moviendo pues se va a ir desplazando ¿no? y el otro lo que hace es moverlo de manera pues este horizontal vean eso está muy interesante ¿no? ahora bien ¿para qué sirve este aquí donde dice Blaine? bueno este literalmente lo que hace es este como ven estas líneas que están por aquí en el centro estos son los límites de nuestro de nuestra imagen ¿no? pero como ya la desplazamos pues se notan los bordes ¿no? entonces esto lo que nos ayuda es como a difuminarlo ¿vean? a difuminarlo hace una especie de mix con nuestra imagen bien y pues este lo difumina así de esta forma ¿vean? así de que bueno así es como funciona voy a darle clic aquí en resetear para que quede como estaba al inicio ¿no? bueno ahora voy a compartirles una pequeña expresión que no sé si la tengan por ahí pero yo les recomiendo mucho que la guarden porque estoy seguro que les va a ayudar y vean es esta expresión que tengo por aquí no se preocupen que se la voy a dejar aquí en la descripción del video para que la copien exactamente como yo la tengo vean solo le voy a dar clic aquí en copiar y ya cierro esto ahora vean aquí en esta parte voy a cerrar esta de las curvas para que nos enfoquemos acá aquí en esta parte del shift center vamos a dar clic en este reloj presionando alt primero sin soltarlo lo mantenemos presionado damos clic aquí y aquí en esta cajita de diálogo solo vamos a dar control v para que se pegue la expresión que acabamos de copiar y vean que si le doy clic en previsualizar tenemos una animación ya interesante solo con ese pequeño con esa pequeña expresión que le dimos quizás está un poco loca ¿no? como demasiado rápida pero ya les voy a enseñar con otra pequeña expresión como tranquilizar eso el punto es de que ya tenemos algo por aquí ahora antes de continuar vean voy a ponerme por acá en algún lugar aquí me voy a poner a propósito no soporto ver la línea del margen de nuestra imagen aquí porque se ve horrible vean se mira bien mal ven eso entonces yo lo que quiero es disimular eso que no se mire pues este corte aquí ven esto aquí ¿cómo hacemos esto? bueno recuerdan las curvas que le dimos bueno no solo fue para separar los colores vean voy a hacer algo voy a ponerme acá voy a cerrar esto y voy a ir a capa voy a crear un nuevo sólido voy a dejarle este color así solo quiero que esté como un background y lo voy a poner hasta la parte de abajo vean lo voy a dejar ahí ahora nuestra fotografía la que estamos trabajando nuestra imagen lo vamos a pasar del modo normal lo vamos a pasar a screen muy bien ahí se mira mucho mejor otra cosa que vamos a hacer importante es que vamos a presionar T para la opacidad voy a ponerle 35 que se yo ya luego lo cambiamos si no nos parece lo que quiero es que esté un poquito más débil recuerden que esta clase de imágenes son para adornar no tienen que estar como demasiado enfrente diría yo de las animaciones porque de pronto pueden ensuciar bueno ya que hicimos esto vean así es como se mira ahora regresemos al punto de cómo eliminamos estos estos bordes aquí que se miran demasiado cuadrados vean recuerdan las curvas que utilizamos bueno vamos a abrirla y aquí en esta parte recuerdan que trabajamos el RGB no bien esta parte de aquí solo la voy a sujetar y la voy a arrastrar un pelín para atrás ven cómo va desapareciendo eso ahí voy a regresar un poquito más atrás todavía ven vean un pelín más quizás este lo voy a regresar un poquito más un poquito más y este otro quizás voy a retrocederlo un pelín más así de esta manera tómate el tiempo hasta que tú veas que logras el resultado que a ti más te gusta no vean eso vean la la diferencia que hay y ya no se mira esos bordes no que teníamos ahí se mira se mira mucho mejor no ahora hablemos de la velocidad por qué está tan rápido bueno recuerdan que en la expresión si yo presiono u dos veces le dimos aquí un 10 mil que está sumamente rápido cómo tranquilizamos esto vean vamos a dar clic a la expresión vean que tenemos dos líneas aquí voy a presionar enter para que se me cree una tercera voy a regresar a la primera y aquí voy a poner postura es puede poner postura de hecho está aquí vean hasta aquí solo doble clic y aquí en postura es time ven que tenemos un paréntesis no en este caso le voy a poner un número 5 por ejemplo y van a ver que con sólo haber hecho esto en nuestra animación se pone más tranquila toma un estilo como de stop motion que está que está genial no así de que así es como puedes tranquilizarlo puedes ir aumentando más si quieres al postura es para que esto se vaya poniendo como más animado dependiendo no lo que tú quieras ahora esto así de fácil van voy a quitar el el background que hicimos y esto simplemente ya lo puedes renderizar así con ese fondo negro no hay ningún problema luego haces así como hicimos aquí en cambiarle el modo lo pones a screen a donde lo lleves y pues ya puedes tener un forage que ya sólo pues lo monta no encima de una de una pues este composición ya te queda bien bonito si de pronto hay partes que en los que tú todavía ves el borde no te preocupes sigue tocándole por aquí hasta que tú este te sientas pues a gusto no te sientas satisfecho con tu con tu resultado vean cómo se borró eso aún más todavía y ahora si ven sólo quedan los los rayones ahí encima los cuales pues se miran genial no así de que bueno si tú no sabías cómo hacer esta clase de background animado ahora lo sabes como pudieron ver es muy muy fácil de lograr yo me extendí un poquito porque me gusta ir explicando paso a paso cómo es que funcionan las cosas entonces este bueno pues aquí tienes este tutorial espero que sea de mucha utilidad y pues que le saques el máximo provecho en tus composiciones sin más me despido de ustedes cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo vídeo tutorial sobre after effects hasta pronto